Música Vámonos de frente Un poquito a poco Paso Esa parte de la izquierda Durante Bueno, para el 6 Los dos costeros por pareja tierra Un despacito Más en la izquierda Menos en general Más la derecha, más la trasera, más la trasera, menos que la derecha, ahí, la rodilla no queda nada, vale, más derecha atrás, derecha atrás, la izquierda atrás, vámonos de frente un poquito a poco, bueno, para alza ahí, más tierra a los dos costeros, vamos de aparto, bueno, vámonos de frente un poquito a poco, la derecha, la derecha adelante, bueno, más tierra, más tierra a los dos costeros, más tierra a los dos costeros, venga, vámonos, más tierra a las delanteras, más tierra a la delantera, la trasera, más a tierra, menos que la trasera, vámonos de frente un poquito a poco, vamos a suspender con cero derecho un poquito, vamos a suspender la mano más a tierra con cero izquierdo, más a tierra con cero izquierdo bueno, vámonos de frente, vamos a tirarles señores, vamos a tirarles esa izquierda está Manuel, la izquierda está, bueno, bueno, tranquilo que no exista venga, vámonos, me vas un poquito, la izquierda está, la izquierda está, más la izquierda está más la izquierda está, más la izquierda está, más la izquierda está, más la izquierda está vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!